Y yo, ¿qué pasa? Estamos aquí en Mission Crane y vamos a traeros la skin de Janna, Guardian de las Estrellas. Y esta King, pues como veis tiene automáticas Guardian de las Estrellas, un poco Sailor Moon y tal. Y mirad el bichito que tiene por aquí, tiene como mascotitas. Ahí vemos el diseño de Janna. Está muy guay, la verdad es que está muy guay. Sí, es verdad. Por solo 2.95 por minuto, te dejaré de respirar. Y tú pensabas que era solo un respirador no malo. Bailecito. Ah, es verdad que esto era el spam, ¿verdad? Sí. Veamos las habilidades. ¿Ataques básicos? Los tenemos Ahí estamos La W La tenemos La Q Vamos a cargarla, ¿no? Una buena Q Ahí está El escudito Lo tenemos también Y la ulti Pues la vamos a tirar, hombre, por supuesto A ver si viene algún bicho y lo empujamos, ¿no? Bueno, vamos a esperar que salgan Vamos a esperar que salgan, que si no malo Bueno, con este bicho aquí yo creo que podemos ya Ahí está Y vamos a ponerle el escudito otra vez a mi torre A ver Ahí está el escudo Y ahora a matarnos Vamos a venir por aquí Madre mía Ahí está el respawn No ha hecho, en verdad, nada Y... Un vaquillito Madre mía Y pues... Pues ya no nos queda nada más, ¿vale? Esta skin valía 1.350 Y está bastante guay La verdad es que estas skins Todas las de... Guardiandas Estrellas Pues... Están bastante conseguidas Y... Y hombre Aunque ya la tiene skin buenas Esta también hace competencia, ¿eh? En fin Comentadme que os parece a vosotros esta skin Live favorito y tal Ya sabéis que ayuda un montón Que cualquier cosita En arroba que me he hecho en Crane Y... Pues nada Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!